De acuerdo con datos oficiales publicados por la Administración General de Aduanas de China, las importaciones y exportaciones totales de bienes del país, denominadas en yuanes, aumentaron un 6,3% interanual en los primeros cinco meses de este año. La misma fuente asevera que las exportaciones nacionales crecieron un 6,1%, mientras las importaciones ascendieron un 6,4% en el mismo periodo. De enero a mayo, el comercio exterior de bienes del país registró operaciones por un valor de 17,5 billones de yuanes, el equivalente a 2,46 billones de dólares estadounidenses. Las exportaciones alcanzaron los 9,95 billones de yuanes, mientras las importaciones llegaron a 7,55 billones. Solo en mayo, el comercio exterior se incrementó en un 8,6%, totalizando transacciones por unos 3,71 billones de yuanes.